Contra el pecado, por eso primera de Juan capítulo 2 versículo 1 Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 Que debe ser una lectura de cabecera para nosotros Dice una enseñanza hermosísima Primera de Juan, dos, uno, en adelante Él es el Cordero, ¿y qué significa eso? Juan lo resume de esta manera Hijitos míos Otra vez Hijitos míos ¿A qué le suena eso? ¿A odio? Otra vez Hijitos míos ¿A qué le suena eso? ¿A rechazo? Otra vez Hijitos míos ¿A qué le suena eso? ¿A juzgar? ¿A condenar? ¿A ser un verdugo? Otra vez Hijitos míos ¿A qué le suena? Amor Ternura De parte de Dios ¿Hacia quién? Vamos a ver hacia quién Hijitos míos Hijitos míos Estas cosas Les escribo Para que no pequen ¿Qué es lo que quiere el corazón de Dios? Que no pequemos Pero ese mismo corazón Que nos dice que no pequemos Sabe que vamos a pecar Él lo hizo Sabe que vamos a pecar Escuchen Y si alguno Hubiese pecado Ese mismo corazón amoroso Sabe que hemos pecado Y si alguno Ha pecado Que se mete un tiro No Que se ahorque No Que viva triste y amargado No Y si alguno ha pecado Todos somos pecadores Todo y todo es todo Y si alguno ha pecado Tenemos abogado Para con el Padre A Jesucristo el justo Si alguno ha pecado Tenemos abogado ante el Padre Jesucristo el justo El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Hijitos mío No peque ¿Qué es un santo? El que lucha por no pecar Pero se levanta Cuando ha pecado Hijitos mío No peque Pero si alguno peca Abogado tenemos ante el Padre Jesucristo el justo Queridos hermanos Él es el Cordero de Dios Él ama al pecador Él nos invita a no pecar Él no nos juzga Él no nos condena Él no lleva cuenta de los delitos Él nos guarda venganza No Él quiere perdonarnos Pero quiere que la sangre de Él El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Lleguen a nosotros Nos limpen y nos purifiquen A través del sacramento De la confesión Como Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Él tiene poder Para perdonar los Pecados San Mateo capítulo 9 Versículo Vamos a leer Versículo 4 A ver Él es el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Pues si es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Tiene que tener poder Para perdonar los pecados Si no, ¿cómo quita los pecados del mundo? Vamos a ver Y conociendo Jesús Los pensamientos de ellos Les dijo ¿Por qué piensan mal En vuestros corazones? Porque ¿Qué es más fácil decir? Los pecados te son perdonados O decir Levántate y anda Y ahora Le vamos a tomar una foto Para que vean Que Cristo Si tiene poder Para perdonar los pecados Es efectivamente El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Pues Para que sepan Para que sepan Que el Hijo del Hombre Tiene potestad En la Tierra Para perdonar pecados ¡Pácata! La foto la tomé al revés La tomé muy tarde Otra vez Es que no sabía Cómo se la tomaba ¿Por qué? Para que sepan Que el Hijo del Hombre Tiene potestad En la Tierra Para perdonar pecados ¡Pácata! Ahí El Hijo del Hombre El Cordero de Dios Tiene poder Para perdonar Pecados Para que sepan Repítalo Porque para que sepan El mundo no lo sabe Pero hoy les traigo La buena noticia Hay un Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Cristo Lo deben saber todos Para que sepan Que el Hijo del Hombre Tiene poder en la Tierra Para perdonar pecados ¿Qué hizo? Que el Hijo del Hombre Tiene potestad En la Tierra Para perdonar pecados Dice entonces Al paralítico Levántate Toma tu cama Y vete a tu casa Entonces Aquí está Claro Que el Hijo del Hombre El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Tiene poder Para perdonar Pecados Pero Caramba Y él estaba en aquel tiempo Hace dos mil años Tenía ese poder Derramó su sangre en la cruz Para perdonar pecados Y ese poder Se acabó Y esa sangre Derramada en la cruz Hace dos mil años No llega hasta nosotros Si llega hasta nosotros Y ese poder También llega hasta nosotros Pues sepan Que ese Cordero de Dios Que tiene el poder Para perdonar pecados Ese mismo Cordero de Dios Le dio Ese poder A los apóstoles En Juan capítulo 20 Versículo 21 En adelante Ustedes verán Que ese mismo Cordero Que tiene el poder Para perdonar pecados Le da A los apóstoles El poder De perdonar pecados Porque él es El Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo No solamente Lo quitó Lo sigue quitando A través De esos apóstoles Escúchenlo Entonces Jesús les dijo Otra vez Paz a vosotros Como me envió el Padre Así también Yo les envío Y habiendo dicho esto Sopló Y les dijo Reciban el Espíritu Santo A quienes Remitan De los pecados Les son remitidos Y a quienes Se los retengan Les son retenidos El Cordero de Dios Que tiene el poder Para perdonar pecados Le transmite ese poder A los apóstoles Repito el 21 Como el Padre Me envió a mí Paz a vosotros Como me envió el Padre Él es el Cordero Que tiene el poder Para perdonar pecados Así como el Padre Me envió a mí Así también Yo les envío Él hace que se prolongue La actividad salvífica La misión salvadora Se prolongue Como el Padre Me envió a mí Yo les envío a ustedes Prolonga La salvación Prolonga Manda a los apóstoles Para que ejerzan Esa misión salvadora Por el mundo Sigan Y habiendo dicho esto Sopló Y les dijo Reciban el Espíritu Santo ¿Por qué sopló Y les dijo Reciban el Espíritu Santo? Porque es el Espíritu de la Gracia Es el Espíritu de aquel Que dice allá Hebreos capítulo 9 Versículo 11 En adelante Y con eso vamos terminando ¿Cómo dice? Hebreos capítulo 9 Versículo 11 En adelante Pero estando ya presente Cristo Somos sacerdote De los bienes venideros Por el más amplio Y más perfecto tabernáculo No hecho de manos Es decir No de esta creación Y no por sangre De machos cabridos Ni de becerros Sino por su propia sangre Sino por su propia sangre Entró una vez para siempre En el lugar santísimo Habiendo obtenido Eterna redención Habiendo obtenido Eterna redención No una redención En un momento Eterna Para siempre La redención de Cristo Esto no era solamente Cuando Él vino Una eterna redención Por eso la prolongó Con los apóstoles Como el Padre me envió a mí Yo los envío a ustedes Sigan Porque Si la sangre de los toros Y de los machos cabridos Y las cenizas de la becerra Rociadas a los inmundos Santifican Para la purificación De la carne Miren el ejemplo Lo que pone Si es en el Antiguo Testamento Purifica Para la santificación De la carne Paren la oreja Pongan la lupa Y háganle Zoom Cuanto más La sangre de Cristo El cual mediante El Espíritu Eterno Se ofreció a sí mismo Sin mancha A Dios La sangre de Cristo Por la cual Según ¿Cuál como? Otra vez Cuanto más La sangre de Cristo El cual mediante El Espíritu Eterno Aquí está Porque sopló Y les digo Reciban el Espíritu Santo Porque el Espíritu Eterno Está junto con Cristo En ese plan salvífico De la humanidad ¿Otra vez? Cuanto más La sangre de Cristo El cual Mediante el Espíritu Eterno Por eso sopló Y les digo Reciban el Espíritu Santo A quienes le perdonen Los pecados Le quedan perdonados Se ofreció a sí mismo Sin mancha a Dios Limpiará vuestras conciencias De obras muertas Para que sirvan Al Dios vivo Por eso le dice Le sigan el Espíritu Santo A quienes le perdonen Los pecados Le quedan perdonados Y a quienes no se lo perdonen Le quedarán sin perdonar Limpia De toda mancha De todo pecado Cristiano Cristiano que me escucha Así como nos ensuciamos Físicamente Carnalmente Y tenemos que bañarnos Todos los días Aunque hay algunos Que se bañan cada mes No digo a quien Para que no pasen la pena Así también Nos ensuciamos El alma Y el cuerpo Se lava Con agua y jabón Y el alma Se lava Con la confesión Y se alimenta Con la comunión ¿Por qué no aprovechar De limpiar Nuestra alma? Jesucristo Hoy me ha mandado Una vez más Como Misionero de la misericordia Como sacerdote De Dios Santísimo A gritarles Que la misericordia De Dios Está vivita Vigente Actuante Que solo necesitamos Acogernos a ella Buscarla Dejar Que la misericordia De Dios Llegue a nosotros A través del sacramento De la confesión Vayamos Con humildad Y sencillez A este sacramento No perdamos La oportunidad Y luego Recibamos Ese cordero De Dios Con alegría De nuestra vida Recuerda En cada misa Cuando cantamos El cordero Cordero de Dios Que quita Del pecado del mundo Ten piedad De nosotros ¿Qué estoy diciendo? Yo sé que tú eres El cordero Que quita Del pecado del mundo Ten piedad de mí Que yo soy Un pecador Un pecador Perdóneme Que le dé a la última Como la de Pablo Un pecador Como Pablo Primera de Timoteo Primera de De Timoteo Capítulo 1 Versículo 15 Reconozcamos Pecadores Como Pablo Ante el cordero Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Danos la paz Pero tenemos que ser Como Pablo ¿Qué dice Pablo? En Primera de Timoteo 1.15 Palabra fiel Y digna De ser recibida Por todos Otra vez Oigan por favor Paren la oreja Pongan la lupa Y háganle son Palabra fiel Y digna De ser recibida Por todos ¿La quieren recibir? Sí Oiganlo pues Ahí viene Que Cristo Jesús Vino al mundo Para salvar a los pecadores Para salvar a quien? A los pecadores Repítanlo Palabra fiel y digna De ser recibida Por todos Que Cristo Jesús Vino al mundo Para salvar a los pecadores A los pecadores Ahora Observen como dice Pablo Pablo dice O sea A la suegra O sea Al vecino O sea No, no Pongo que algo que dice Pablo Pongo que algo De los cuales Yo soy el primero Pablo no quiere actuar Como un fariseo ¿Qué dice el fariseo? Gracias Señor Porque yo no soy Como esos pecadores Que pecado no tengo ¿Qué dice Pablo? Que Cristo vino a salvar a los Y yo soy el primero Vaya Que Pablo Distinto a nosotros Nosotros los cristianos Nos hemos vuelto fariseos No reconocemos nuestra miseria Y cuando nos reconocemos Nuestra miseria Nos acongojamos Y Pablo dice Oh Cristo vino por los pecadores Pues si Cristo vino por los pecadores Estoy convencido Yo soy el primero Si soy pecador Si quiere Denme en piedra Si quiere En tierra En medio Pero aquí estoy Si soy pecador Que lindo Que emocionante Y ustedes y yo Siempre queremos tapar Para decir Yo pecado no tengo Yo pecado no tengo Oh si tenemos pecado Seamos conscientes Y si no tengo pecado Entonces por quien vino Cristo Entonces como digo Yo grito mi salvador Miren la conciencia De un cristiano Que se siente redimido Repítalo Luis Palabra fiel y digna Palabra fiel y digna de ser recibida Por todos Que Cristo Jesús vino al mundo Para salvar a los pecadores De los cuales yo soy el primero Pablo no tiene problema Decir que es un pecador Pablo reconoce su material que fue hecho Que es de carne y hueso Somos pecadores Que escándalo Los cristianos cuando un sacerdote peca Que escándalo Es que el cura no puede ser pecador Dice Pablo Yo soy el primer pecador Así como ustedes Yo también soy pecador El Papa también es pecador Los obispos también son pecadores Nadie se puede escapar de eso Pero sabe que hermanos Pecadores redimidos Que confiamos en la misericordia Pecadores salvados Por el Cordero de Dios Quita el pecado del mundo A ustedes a mí nos enseñaron Otro evangelio Que no es el de Cristo Papá no puede pecar Mamá no puede pecar Mi hermano no puede pecar Mi hermano no puede pecar Mis tíos no pueden pecar La gente no puede pecar Todos tenemos que ser perfectos A Petronilo le patina el coco Le patina el coco Le patina el coco Ese no es el evangelio de Cristo El evangelio de Cristo es Todos somos pecadores Y yo al primero Pero Cristo Nos ha salvado Y no nos juzga Y nos dice Yo no te condeno Pero Vete Y no peques más Sin vergüenza Hay una conversión Un pecador Que reconoce su pecado Y al reconocer su pecado Dice No quiero volver a pecar Lucho con toda mi fuerza No es quedarme en el pecado Como el mundo de hoy quiere Soy un pecador Entonces me quedo en el pecado Y que nadie me diga nada No señor No señor Soy un pecador Pero soy un pecador redimido Acepto la corrección Acepto que me prediquen Acepto que me enseñen la palabra de Dios Acepto que me corrijan Quiero cambiar Busco la vida eterna Busco la salvación Repito lo mismo Palabra fiel y digna De ser recibida por todos Que Cristo Jesús Vino al mundo Para salvar a los pecadores De los cuales Yo soy el primero Los evangélicos no Ellos no son pecadores Pero yo si soy el primero Pero por esto Fui recibido a misericordia Pero porque Reconocí mi culpa Porque reconozco mi falla Mi debilidad Porque soy de carne y hueso Entonces Dios Tiene misericordia Señor perdóname Porque soy un pecador Ese se fue justificado Y el fariseo que decía Gracias porque yo no tengo pecado No se fue justificado Porque reconocemos nuestra miseria Porque nos arrepentimos Porque buscamos a Dios A través del sacramento de la confesión Dios tiene misericordia Para que Jesucristo Mostrase en mi Escuche Con esto termino Para que Jesucristo Mostrase en mi Dice Pablo Yo lo quiero tomar para mi También Otra vez Para que Jesucristo Mostrase en mi El primero Toda su clemencia Toda su clemencia Para ejemplo De los que habrían de creer en el Para vida eterna Dice Pablo Yo soy un ejemplo Yo pecador Soy un ejemplo He pecado Y he recibido A misericordia A Cristo Él es el cordero Y el pecado del mundo Y con esto He pasado a ser un ejemplo Se lo traduzco en castellano Se lo traduzco en castellano Un cristiano Debe tener La experiencia De haber pecado Y de haberse levantado De haber pecado Y de haber sentido El perdón de Dios De haber pecado Y de haber experimentado El amor del Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Un cristiano Debe tener Esa experiencia Del pecado Pero de levantarse Del pecado Para ser ejemplo Para ser testimonio Para decirle a los demás Si se puede Para ayudar a los demás A levantarse Para decirle Ánimo Yo soy el primero Yo también estoy hecho De ese material Pero yo busco La misericordia de Dios Yo camino Hacia el cielo Hacia la eternidad Hermano Ese es el camino De la salvación Busquemos El perdón de Dios Caminemos hacia Él No permitan Que los demás Sean sus jueces O sea No le crean Lo van a juzgar Lo van a condenar No les hagan caso Sepan Y tengan conciencia Que el único Juez es Dios No busquen Que los demás Le perdonen Si no le perdonen ¿Qué vamos a hacer? Busquen que Dios Te perdone Porque los hombres No perdonan Dios se perdona Los hombres No son jueces Dios sí es el juez Entonces ¿Qué le importa Lo que diga la gente? Tengamos una conciencia Limpia Delante de Dios Experimentemos El perdón de Dios Y seamos ejemplos Para los demás Para entender al otro Cuando peca Y cuando el otro peca En vez de juzgarlo Y condenarlo Tenderle la mano Porque sabe Cuando es que necesitamos Del otro Cuando estamos apoyados Y el otro Necesita que le tiendan La mano Que fácil es Caminar Cuando no hay barro Qué difícil es Cuando me quedo atollado Ahí es cuando necesito La mano del amigo Y ahí es cuando Nosotros no le montamos Encima y lo hundimos Vamos a gritarle al mundo Que Dios es misericordioso Que perdona Para la muestra un botón Nosotros Pecadores Perdonados Redimidos por Cristo Tengamos la experiencia Para sentir El dolor del otro El sufrimiento del otro Bueno Ajá Entonces queridos hermanos Que todos ustedes Y yo Digamos lo de Pablo Cristo vino Por todos los pecadores Y yo soy el primero Y porque he sentido El perdón de Dios Puedo decirle a los demás Vaya confianza Yo he tenido esa experiencia Dios me ha perdonado Y no Me doy el permiso De juzgar Y condenar A nadie Ahora Antes de terminar Decirle que Esta semana Comienzan los retiros De los sacerdotes Aquí en la diosa De San Cristóbal Los sacerdotes Vamos a estar De retiros espirituales Ustedes y yo Queremos sacerdotes santos Queremos sacerdotes Este Más entregados a Dios Ustedes Quieren sacerdotes así Y nosotros Los sacerdotes Queremos serlo Pero necesitamos De la gracia de Dios Porque también somos pecadores Necesitamos de la ayuda De ustedes Es el momento En que ustedes Oren por los sacerdotes Porque vamos a estar En retiro Toda esta semana No dejen de orar Por los sacerdotes Para que Dios Nos permita tener Esa capacidad De ver nuestra miseria Nuestro pecado De experimentar En carne propia Lo que ustedes experimentan Y así podamos Entender al pecador Y brindarle la oportunidad De la confesión De la misericordia De Dios No hablemos De los sacerdotes Que son pecadores ¿Quién no lo sabe? Oremos por los sacerdotes No juzguemos los sacerdotes Dios no nombró juez No De nadie Dios Nos invita A orar por el pecador Oremos por los pecadores Por los sacerdotes Pecadores Que vamos a estar en retiro Que queremos Vamos a retiro Porque queremos ser mejores Queremos ser santos Queremos agradar a Dios De la mejor manera Pero necesitamos Una oración de ustedes Un apoyo de ustedes Los que nos siguen A través de las redes sociales También Incluso los evangélicos Que dicen Que los curas Son unos pecadores Si somos pecadores Pero vamos a un retiro Porque queremos ser mejores Oren pues No nos juzguen No nos candenen Ustedes no tienen Ese permiso de Dios Oren por nosotros No dicen que ustedes Oran y que Dios los escucha Oren pues Para que los curas Seamos santos Para que cambiemos Ánimo Y así entonces Estaremos todos unidos Ante Dios Ustedes orando por nosotros Nosotros orando Por ustedes Que Dios les bendiga